El Clon, donde todo es una oferta, te esperan sus 21 sucursales en Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha y Rivera. Ahora nos encontrás en Facebook, El Clon Supermercados y Whatsapp, 097-08-9958 para tus consultas. El Clon, donde todo es una oferta. Marcelo, un gusto saludarte y gracias por este rato. Bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿todo bien? Bien, ¿cómo andas vos? Todo bien, todo bien, todo tranquilo. Marcelo, el de mañana, ¿es el partido más importante de tu carrera? Puede ser, siempre el partido siguiente es el más importante. Venimos jugando a finales hace unas cuantas fechas y quizás hace un tiempo atrás el más importante era el partido internacional en el parque, por lo que se jugaba. Y quizás el que viene puede ser el más importante. Siempre uno pide más y bueno, sabemos que hay muchas cosas en juego. Y bueno, como te digo, el partido que siempre se va a jugar es el que uno quiere ganar. Así que este partido hoy es el más importante. Te lo, te repregunto, ¿es el partido más caro en cuanto a la posibilidad de que o Rentistas o Liverpool, uno este año y el otro el próximo año, puedan recibir 3 millones de dólares metiéndose en fase de grupo? Sí, 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 hay muchas cosas en juego. Una de ellas es el dinero, pero también hay mucho prestigio y muchas cosas, como te digo, ¿no? Ese pasaje nos puede asegurar por una final de un torneo uruguayo, que para nosotros, en este caso de Liverpool, es algo inusual. Así que, si bien el dinero es importante, pero hay mucho prestigio también en juego, ¿no? Absolutamente. Está claro, le contamos a la gente, algunos lo saben, quizás otros no, que si bien Liverpool ya participó en Copa Libertadores, de ganar esta instancia, se le va a mantener esta posición de fase de grupo para la siguiente Copa Libertadores, si en el año deportivo del 2021, entra dentro de los primeros ocho clasificados a la Copa. Está claro que sí, esta situación va con Rentistas, Rentistas ya integra ahora la fase de grupo de Copa Libertadores. ¿Cómo pegó la derrota con Boston River, Marcelo? No, obviamente no queríamos que eso suceda, más de la forma que se dio, con un penal sobre la obra prácticamente, que nos dejó pocas chances de salir a buscarlo, también estamos con un hombre menos, pero bueno, ya fue, ya borró y cuenta nueva, como se dice en el jugo, estamos pensando en el partido del miércoles, y bueno, con el mejor equipo para ir a buscar ese pasaje. Como decía anteriormente, como decía anteriormente, a una final que sería muy importante para nosotros. Hacían por lo menos 14 partidos que no perdían, yo creo que a Liverpool lo único que lo pudo haber de ahí de repente, este, rosado un poquito, es en el hecho simplemente decir, bueno, fuimos campeones del torneo clausura y de manera invicta. Ese invicto no corre por lo que aconteció en la última fecha. De todas maneras, también es cierto que si hay un partido que tenías que perder, que no te generaba demasiada relevancia, por lo menos en el interés deportivo de Liverpool, justamente era este con Boston River. Sí, 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 fue complicado para nosotros, más allá de las expulsiones y los jugadores que no podían estar para jugar, se hizo complicado armar el equipo también, así que fue un partido inisual, llegamos con 21 jugadores justos para completar el plantel, pero bueno, creo que se hizo un digno papel, los jugadores que debutaban para jugar titular, en el caso de Martínez, que realmente cumplieron y tuvieron la aventura, así que nada, seguimos creciendo en ese sentido. Bien, contame desde el punto de vista sanitario, ¿cómo está el equipo en lo físico? Bien, bien, el único que se viene recuperando de la elección es Gonzalo Pérez, y después están todos bien, están todos aptos. Están todos en condiciones. Sí, 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 están todos bien. Incluso Chico Pereira. Sí, 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 están todos. Está bien. ¿Qué es lo que hacen, Marcelo, de acá a mañana del día del partido a las 8 de la noche en el Estadio Centenario? Bueno, ahora entrenamos por la tarde, y bueno, ya ayer trabajamos la recuperación de los que habían jugado el partido con Boston River, y la idea de hoy es parar el equipo y trabajar algo táctico, técnicamente, y ya definir algunas cosas, entre ellos el equipo. Bien, bien. Seguime profundizando un poquito de lo que hablamos la día pasada, puntualmente sobre algún jugador. ¿Cómo estás viendo a Lentinelli, que cada vez se afianza más en el arco de Liverpool? Bueno, hizo un gran campeonato, ¿no? A las pruebas está. Tuvo un rendimiento muy parejo. En algunos partidos fue determinante. Y realmente está creciendo, está con mucha confianza. Como todo el equipo, creo que llegamos bien. Bueno, ni que hablar, el tema ese de Lentinelli, que es un jugador que si bien no venía teniendo minutos, tras la salida de Andrés Merín, bueno, se dio la posibilidad y creo que la aprovechó de buena forma. Camilo Cándido, habilitado. Sí, sí, Camilo, el cobro. Ya cumplió la sanción y está en la orden. Bien, perfecto. Me imagino que el equipo de Liverpool no va a variar mucho de lo que habitualmente vos, teniendo en condiciones a todo el plantel, venís poniendo. No, no, sí, la base va a ser el equipo que viene jugando. Esa es la realidad. Tenemos la suspensión de Agustín, que tiene que cumplir la automática. Así que tenemos quien es el reemplazante en la tarde de hoy, pero la idea es mantener el equipo que viene jugando. Eso, de alguna manera, es la complicación que se te genera después del partido con Boston River. Sí, sí, la única forma que tenemos después va a ser la base del equipo que viene jugando. La suspensión de Agustín se dio, ya estaba pensado el cambio y, bueno, le da la jugada esa en el cual sacan Roja directa y, bueno, no podemos contar con él, que es un jugador que venía jugando, un jugador interesante para nosotros, pero, bueno, habrá otro compañero que va a suplantarlo. Enfrentás a Rentistas y con Rentistas se da como una especie de situación rara, ¿no? Porque, a ver, no es el mismo equipo que ganó la apertura, ni que hablar. Capucho tuvo siete titulares con los cuales no pudo contar más porque fueron transferidos. También a lo largo del campeonato, con un plantel corto, alguna sanción, alguna suspensión, alguna adhesión, lo fue complicando. Pero, de todas maneras, Capucho es el técnico, que para mí es un técnico muy inteligente, y es un partido solo, Marcelo, donde de repente por ahí las diferencias se achican a lo mínimo. ¿Por qué? Porque no es un campeonato a largo aliento. ¿Qué esperás vos de este Rentista? ¿Con qué piensás que te vas a enfrentar mañana por la noche en el Estadio Centenario? No, creo que, más allá de la dificultad que tuvo Rentistas para rearmarse dentro del campeonato, que creo que le costó, le costó y mucho, pero ya hace un campeonato que viene tratando de rearmarse. O sea, ya sabe con lo que cuenta, y bueno. Entonces, creemos que nosotros en el partido de clausura, que jugamos en Belvedere, nos costó muchísimo. Fue un 2-2, en el cual ellos arrancaron ganando, después nos pudimos dar vueltas y nos llegaron a empatar, y fue un partido duro. Nos costó encontrar algunos espacios, y realmente esperábamos un planteo similar. Así que, vamos a ver con qué Rentistas nos encontramos, pero realmente ellos han tenido el tiempo como para rearmarse dentro del campeonato y preparar este partido. Claro. Rentistas no le pudo ganar a Liverpool en todo el año 2020 a nivel deportivo, por más que vos hacías referencia a ese partido, donde a Liverpool le costó bastante. Pero Rentistas no le pudo ganar a Liverpool. ¿Esto es antecedente? ¿Sirven, pesan o no tiene nada que ver a la hora de jugar el partido mañana? No, no creo. Es un partido donde hay mucha emoción en juego, como acá mantelamente, de dinero, prestigio, y no creo que juegue en la cabeza de los jugadores lo que pasó en la apertura, en el intermedio y en el casulo. Esa es la realidad. Es un partido donde hay mucha emoción en juego. Y si hay algo que no tiene el fútbol, es lógico. Claro. La gente que está en el fútbol sabe que algo que no hay en el fútbol es la lógica. Así que, es un partido para disfrutar. Los dos equipos nos hemos ganado el derecho de jugar hasta final, y bueno, como te digo, tanto Rentistas como Liverpool no están acostumbrados a estar en esta situación. Entonces, más allá de todas las cosas que hay en el juego, tratar de disfrutar, es lo que le transmitió a los jugadores, disfrutar estos pocos días, la preparación del partido, y ni que hablar del partido. Tratar de jugarlo de la manera que lo veníamos haciendo. Claro. Marcelo, en un momento del partido con Boston River, vos generás una serie de variantes prácticamente todas juntas. ¿Eso fue porque el partido te lo pedía? ¿O porque también dijiste, bueno, por más que yo gane nacional, está ganando, difícilmente podemos contrarrestar la diferencia de un punto en la tabla anual. Prefiero sacar jugadores y cuidarlos para el partido con Rentistas. Sí, la idea, bueno, después del partido que pierde nacional y compuesto en River, bueno, si bien no dependíamos de nosotros, sabía que podía existir una posibilidad de pelear la tabla anual. Cuando terminó el primer tiempo, nacional iba ganando una serie, y bueno, cuando arrancaba el segundo tiempo, hace el segundo gol, y más allá de que uno no estaba viendo el partido, sabía que era muy difícil que Deportivo podía dar vuelta al partido o empatarlo, y bueno, ahí tomamos la decisión de sacar a algunos jugadores para que no tuvieran tanto desgaste, sabiendo que en 48 horas no jugamos un partido muy importante, y bueno, esa fue la decisión que tomamos, de sacar y cuidar a algunos jugadores, ya cuando no teníamos posibilidad de pelear la tabla anual. Claro, claro. Cuando estás en este momento y en estas instancias, te metés definitivamente en lo que es esta semifinal, y eventualmente en las finales, y después te sentarás con el presidente para charlar sobre la temporada 2021, o tomando en cuenta la proximidad de la fecha, porque se ha trazado el campeonato uruguayo, y ya estamos transitando el año 2021, venís charlando con el presidente para el plantel del próximo campeonato. Bueno, realmente tuvimos una charla sola, y queremos esperar que pase este momento, queremos que pase este momento, que nada, nos quite la atención de lo que nos estamos jugando. Entonces, hoy lo más importante es el partido del miércoles, y después veremos si tenemos la posibilidad de jugar una final posterior. Como te digo, hace un par de semanas el partido nacional era el más importante, porque teníamos la posibilidad de salir campeón del Crosura, y bueno, entonces vamos por momentos, no apurando obviamente, y pensando en el futuro, pero estando acá presente, en el presente. Claro. Nos vamos mucho para el futuro, quitamos atención en lo que nos está pasando, y lo que le está pasando a Lidl Puno no es algo habitual, por más que ya había tenido algún título, dejar 14 partidos en Víctor, ganar un Crosura, jugar una final, entonces queremos estar en el presente de hoy. Está muy bien, está muy bien. Marcelo, recuérdame, vos tenés contacto con Liverpool hasta... Hasta diciembre. Hasta diciembre. O sea que hay tranquilidad de ambas partes, de Liverpool y de vos, de seguir juntos este camino. Sí, sí, sí. No hemos hablado nada raro, como te digo, estamos pensando en las finales, y en el presente de hoy. La verdad, no me quiero ir más de lo que estamos viviendo hoy. Está muy bien, está muy bien. Hay un equipo que lo ha hecho muy bien a lo largo de todo el año, sobre todo en el Crosura. La vez pasada, no hace tanto, charlábamos de cómo le encontró a Liverpool la vuelta de no recibir tantos goles, y eso generó que rápidamente subiera la tabla. Han hecho un Crosura soberbio. Para mí, la derrota con Boston River, que lo hizo muy bien y jugó su partido, no empaña en nada la gran gestión que has hecho en Liverpool, y que han hecho los jugadores, y este triunfo absolutamente inobjetable. Y te digo más, independientemente de lo que pase mañana, independientemente de la eventualidad que juegues o ganes o pierdas las finales con nacionales de torneo uruguayo, para un equipo que empieza progresivamente y lentamente, después de 106 años de vida, a tener sus primeros logros deportivos, sus primeras copas, el torneo Crosura hasta ahora ha sido lo más importante en la historia de Liverpool. Y vos estás metido en el lugar más importante en la historia de Liverpool por haber obtenido ese torneo. Ojalá que la posibilidad de ganar mañana nos dé la chance de pelear el uruguayo, y de que podamos ganar el uruguayo, y vamos a estar en una página aún más importante. Pero yo creo que todo lo que han hecho hasta ahora, y lo que has hecho hasta ahora, no se empaña ganando o perdiendo con Rentista, ganando o perdiendo con Nacional. Sí, también, creo que un poco pasa en los dos equipos. Tanto en la historia de Liverpool como en la historia de Rentista, y pase lo que pase mañana, se va a recordar el título, la apertura de Rentista, me imagino que hubo unos hincha Rentistas y el Crosura de Liverpool. Por eso es un partido para disfrutar, y realmente para salir a ganar. Es una semifinal atípica, por lo general siempre se ve un equipo grande, y si el equipo grande no lo logra, es complicado. Llegamos dos equipos en desarrollo, entonces está bueno que eso suceda. Sobre todo en la forma que se jugó el campeonato, lo que demuestra que muchas veces se habla que los equipos grandes saliendo les cuesta un poco más. Este campeonato le tocó salir a todas las canchas, y bueno, marcó un poco, se hizo un poco más parejo, o como tendría que ser realmente. Claro, claro. Así que, la verdad, estamos contentos, disfrutando el momento, y más allá de lo que pase, creo que tanto a nosotros como Rentista, nada, no va a empañar el año futbolístico. ¿Los hinchas de penalti joden, te cargan? ¿Te dice Marcelo, vamos arriba mañana? Algún amigo, sí, algún mensaje, pero bueno, nosotros, como te digo, tenemos muchas cosas en el juego nosotros. Sí, sí, está claro. El que puede llegar a pasar con Peñarol, o en el caso con algunos hinchas de Nacional, nosotros nos jugamos mucho, y bueno, esperamos hacer las cosas bien para lograr ese pasaje hasta el final, que realmente la deseamos mucho. Te mandame un abrazo grande, Marcelo, gracias por este rato, son muy gentiles y muy amables. Bueno, un saludo para todos, que pasen bien. Dale.